No quisiste, hacer bien las cosas pudiste Y ahora pensar en el desquite es prioridad Y en la peda ya sabes que sobra quien quiera Pues no anduviste con cualquiera por aclarar Me anda faltando una peda quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se va a leer Firme, una sacudida y puro pa' adelante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Edén Muñoz Chiquitita Me anda faltando una peda quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se va a leer Irme, irme, una sacudida y puro pa' adelante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante No te creas tan importante Gracias.